Pues sin cumplir, una parte relevante. ¿Porcentaje alto? A ver, hay de todo, por ejemplo, y para que no siempre ver la botella medio vacía, en los que son compromisos presupuestarios estamos por encima del 70% cumplido. Bueno, es una cifra razonable. En el resto hay cosas en las que no hemos tenido respuesta satisfactoria por parte del gobierno, que son, desgraciadamente, los de mayor núcleo músculo político, como puede ser la culminación del Estatuto de Autonomía, el empezar a hablar de un nuevo estatus para Euskadi, y también nosotros abierto a Cataluña, todos los temas que tienen que ver con el modelo de Estado, con la necesaria y urgente transformación del modelo de Estado, ahí, desgraciadamente, pues hay muchas carpetas que ni se han abierto. Bueno, respecto a varias cosas que ha citado usted ahora, respecto a las transferencias, bueno, es un poco déjà vu esta pregunta, pero parece que ahora sí hay un acercamiento, ¿no? Bueno, sí, pero... Lo que pasa es que siempre estamos un poco en ese pulso. Claro, pero este papel que ayer recibió el gobierno vasco lo esperábamos para antes de Navidades. O sea, es un poco desesperante este ritmo caribeño con el que el gobierno central se toma estas cuestiones, ¿no? Y para hacer traslado de una nueva posición, que era poner negro sobre blanco, una reunión que había habido antes, pues nos hemos demorado dos meses, ¿no? Un mes y medio. Claro, en política los tiempos también demuestran voluntades. Cuando uno quiere actuar con prisa, ya lo hace, ellos son los reyes del decreto ley, que es la fórmula legal más rápida y que a los demás no nos da mucho tiempo ni mucha oportunidad para plantear enmiendas ni para dilatar las cosas. Tenemos que decir sí o no. Bueno, pues ellos luego son bastante lentos en la operativa de sus... En este caso, del traslado de un tema que está súper maduro, como es el de los trenes de cercanías, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el de los trenes de cercanías.